Bien amigos de Mundo Hispánico, les saluda Alfredo Suárez, estamos transmitiendo en vivo y en directo. En esta oportunidad nos encontramos en otro supermercado, Jalisco, esta vez ubicado en el 2170 de la Viverruña, aquí en la ciudad de Atlanta, donde también se está llevando a cabo un operativo por parte de agentes federales. Como podemos ver, el establecimiento se encuentra completamente cerrado, dentro del mismo están los oficiales, hemos visto al igual que en el anterior Jalisco, donde estaba nuestro compañero Mario Guevara, hay agentes de ICE, conjuntamente con agentes del IRS, tienen a los trabajadores también dentro del establecimiento, cerrado completamente, no puede salir nadie tampoco, entrar por consiguiente. Nosotros hace aproximadamente media hora llegamos a este sitio, repito, ubicado también en la ciudad de Atlanta, en toda la Viverruña, una zona en la cual hay gran presencia de hispanos en la misma. Y de inmediato, cuando estábamos haciendo nuestro trabajo, nos aguardaron dos agentes de ICE, pidiéndonos la identificación a mi compañero Miguel Martínez y mi persona para verificar nuestros datos. Nos estuvieron retenidos por espacio de siete minutos, mientras chequeaban que todo estuviese legal, y luego de esto nos regresaron nuestros ID y nos permitieron hacer nuestro trabajo. Estas ventanas que ustedes ven a continuación estaban abiertas, hace pocos minutos las acaban de cerrar con papel al momento de ver nuestra presencia en este sitio. Dentro de esto, como podemos ver en pantalla, cuando ya están llegando nuestros amigos de GLAR, se encuentran estos trabajadores en los cuales se les está en estos momentos chequeando sus documentos por parte de los agentes de ICE. Están trabajando en esta oportunidad conjuntamente con la policía local, la policía de Norcross. Es una situación muy parecida a la que se vivió o la que se está viviendo en la otra carnicería Jalisco, ubicada en la ciudad de Norcross. Esto también es Norcross. Estos, repito, aproximadamente 12 trabajadores se encuentran en estos momentos dentro de esta especie como de restaurante. Ahí vienen, miren, en estos momentos están cerrando, tapando todo lo que tiene que ver la vista que teníamos nosotros. Están cerrando la puerta para que no podamos realizar nuestro trabajo y poder ver lo que se está realizando dentro de, repito, en este operativo que está realizando ICE conjuntamente con gente del IRS. Hablábamos con personas que se encontraban cerca de este sitio y que hace pocos minutos acaban de ir y ellos mencionaban que alrededor de las 9 y 45 minutos de la mañana comenzaron a llegar los agentes policiales a la misma hora que estaban llegando en el otro supermercado Jalisco donde estaba mi compañero Mario Guevara. Esto es una operación por lo que se ve ya planificada, estudiada y que se llevó a cabo simultáneamente en varios supermercados de esta cadena, una cadena muy popular entre los hispanos aquí en los Estados Unidos. Repito, alrededor de 12 trabajadores se encuentran en estos momentos dentro del establecimiento y vamos a conversar con Carlos, él es representante de GLAR, también para que nos dé su opinión y a ver qué fue lo que pasó también en la otra sucursal de Carnicería Jalisco, si ustedes también están manejando alguna información. Pues ahorita lo desplazamos para acá, afortunadamente allá, pues como vimos, los compañeros ya los dejaron salir, no quisieron dar ninguna entrevista y pues la verdad nosotros no quisimos insistir tanto, pues la pasaron muy mal ahí, estuvieron retenidos por más de dos horas a ocho personas y sí, todos ellos confirmaron que todos fueron dejados en libertad, no pasó nada, pues sabemos que seguramente ya lo han estado reportando, pues un operativo entre el IRS y Migración en colaboración con la policía de Gwinnett que aunque dice pues que no tiene mucho que ver, está en el apoyo pero pues sí está haciendo presencia, se retiró de la otra ubicación, pues yo creo que debido a la presencia de muchos miembros de la comunidad que estaban ahí y pues no quieren quedar mal con la comunidad, sabemos que no hay mucha empatía ahorita con las autoridades de la policía del condado y pues estamos aquí otra vez en caso de que haya alguna persona detenida que tenga el acceso a la información a través de la organización, recuerde que GLAR es una organización sin fines de lucro y pues nuestra única intención es que la comunidad pueda manejar su situación de la mejor manera, de una manera pues cómoda, si es que necesita pagar los servicios de un abogado, pero al menos la información más básica que pueda tener acceso sin estar preocupándose, si tengo que pagar a la consulta, si tengo que pagar a la entrevista con el abogado, pues queremos que sepan que pueden pedir una fianza, si en la primera entrevista con el agente de inmigración, no solamente estas personas, sino cualquier persona que es detenida y referida a los condados con 287G, como lo es el condado de Gwyneth, Hall, Whitfield, Floyd, Bartow y The Cop, pues que tengan esta información y que pidan, pregunten a la gente de inmigración por la fianza, que aunque es costosa, se ahorrarán el pago para el abogado, que puede ser de miles de dólares y bueno, pues esto es nada más con una información bien básica de saber que puede tener el derecho a preguntar por una fianza. Muchísimas gracias. Carlos, representantes ya de la comunidad hispana están haciendo presencia en este establecimiento del supermercado Jalisco, repito, ubicado en la Viverrú, un operativo que se está realizando, se realizó de manera simultánea alrededor de las 9.45 minutos de la mañana, llegaron estos agentes policiales simultáneamente, valga la redundancia, en varios establecimientos de esta cadena de carnicería y supermercado. Nosotros hace aproximadamente 45 minutos llegamos al sitio, fuimos abordados de inmediato por agentes de ICE cuando nosotros estábamos realizando nuestro trabajo, a mi compañero Miguel Martínez y a mi persona nos pidieron nuestra documentación al negarnos a dársela en primera instancia, nos mencionaban que si no se las brindábamos nos tendríamos que trasladar con ellos para verificar los datos en una oficina correspondiente, accedimos a darle la información luego de verificarla y retenernos por espacio de 10 minutos mientras hacían este procedimiento, nos devolvieron los ID, vemos en estos momentos en pantalla cómo están los agentes policiales, agentes federales realizando esta investigación, repito, conjunta, entre el RR IRS y agentes de migración en estas cadenas de supermercados Jalisco. A las personas que se están conectando en estos momentos a través de Mundo Hispánico, estamos ubicados en la ciudad de Norcross, en el estado de Georgia. Agentes federales del IRS y de ICE están realizando un operativo en esta cadena de supermercados, alrededor de 12 trabajadores se encuentran en estos momentos dentro del establecimiento, los agentes de migración están revisando todo lo que tiene que ver con sus documentos, ver que todo está en regla, de igual forma los agentes están realizando fotografías, inspeccionando todo este local que, repito, está siendo investigado o están realizando este procedimiento por parte de las autoridades. Ya de a poco comienzan a llegar personas, familiares, amigos de las personas que se encuentran dentro de este local. Cuando vemos en pantalla a la policía de Norcross, que está brindando apoyo en este operativo, conjuntamente con la policía del condado de Winep, quien fue la que respaldó o brindó apoyo en el otro procedimiento. Y, repito, vamos a volverles a mostrar a todos ustedes el lugar donde se encuentran estos trabajadores, estos ventanales que ustedes ven a continuación, hace aproximadamente 20 minutos estaban abiertos al cerciorarse de nuestra presencia, estos oficiales de ICE taparon todo lo que tiene que ver estas ventanas con estos papeles para que nosotros no pudiésemos realizar nuestro trabajo y no ver lo que está pasando adentro. Operativos realizados en la ciudad de Norcross, en Atlanta. Hablábamos, repito, con personas que viven alrededor del lugar y que hacen vida en esta zona y nos mencionaban que a partir de las 9 y media, 9.45 minutos de la mañana, comenzó a verse la presencia policial, comenzó a verse los agentes a llegar a este sitio, fue cerrado el mismo, como podemos ver en pantalla, los letreros en diferentes puertas en la cual manifiestan que el lugar está cerrado, llegaron los agentes y comenzaron a realizar su trabajo. Podemos, hemos podido observar el tiempo que nos permitieron mirar hacia adentro del establecimiento, cómo estaban realizando fotografías y estaban revisando documentos de los trabajadores que se encuentran dentro del local. Alrededor de 12 personas están en estos momentos dentro de este supermercado de carnicería Jalisco, acompañados por, como les mencioné, los agentes de migración, quienes están revisando todo lo que tiene que ver con el estatus migratorio de esta persona. Esto es confirmado, porque repito, mientras nosotros estábamos realizando nuestro trabajo fuera de esta carnicería, fuimos abordados por dos agentes de migración, los cuales nos exigieron nuestras identificaciones para seguir, poder realizar nuestro trabajo. Este es una de las cadenas de supermercados más populares entre la comunidad hispana, aquí en el estado de Georgia, específicamente en Atlanta, y saludamos en estos momentos a las más de 6.300 personas que se encuentran conectados, cuando ya vemos que los compañeros de GLAR están realizando su trabajo, y dando también a conocer de una u otra forma lo que está sucediendo aquí en el supermercado Jalisco, que repito, se está realizando en estos momentos un operativo conjunto con el agente oficiales o cuerpos federales entre el IRS y ICE, están realizando y trabajando dentro del establecimiento. Esto ocurrió también más temprano en la sede del supermercado Jalisco, ubicado en la Viverruin, en la Jimmy Carter Boulevard, cuando vemos en imágenes a los oficiales caminando y revisando dentro del local, ya las personas que se encontraban dentro, como ustedes pudieron ver, en imágenes del mundo hispánico hace pocos minutos, fueron liberadas, no quisieron dar declaraciones a la prensa para explicar un poco qué fue lo que sucedió. Repito, se está llevando a cabo este operativo conjunto entre el IRS y oficiales de migración aquí en el área de Norcross, en el supermercado Jalisco. Esta es la información que nosotros manejamos hasta los momentos. Quédense muy atentos a Mundo Hispánico porque vamos a seguir llevándoles a todos ustedes esta información, vamos a seguir de la mano con la comunidad hispana para brindarle todo su apoyo en situaciones como esta. Ya para finalizar, hacemos un recuento. Fueron desde tempranas horas de la mañana, eso de 9.45, 10 de la mañana, en varios supermercados Jalisco, ubicados en la zona metropolitana de Atlanta, fueron sorprendidos por la presencia de oficiales federales, una operación conjunta entre el IRS y migración. El establecimiento fue cerrado, quedaron dentro los trabajadores, los cuales, como pudimos ver en varias imágenes, se les estaba en estos momentos exigiendo y brindando todo lo que tiene que ver, pidiéndole sus documentos y revisando. De igual forma, los otros agentes federales se encuentran dentro del local, realizando fotografías y procediendo a la investigación, que hasta los momentos desconocemos de qué se trata. Esta es la información que manejamos desde los momentos. Aquí en la ciudad de Norcross, Miguel Martínez y Alfredo Suárez. Quédense muy pendientes y visitando la www.mundohispánico.com para mantenerse bien informados. Gracias.